Se cumplen 10 días de las protestas y manifestaciones de trabajadores sindicalizados del sistema DIF Oaxaca. La mañana de este miércoles 9 de abril, cerraron los accesos a la gasolinera de Fonapaz del centro de la ciudad y las oficinas del voluntariado del sistema. A decir de Marco Antonio García Mendoza, delegado sindical, los temas laborales son una de las demandas incumplidas, ya que los directivos tienen un trato déspota principalmente con los trabajadores de base. En verdad el abastecimiento en los meses de enero y febrero fue realmente deplorable dado la reducción presupuestal que hubo, por lo tanto el retraso que existe para abastecer y satisfacer las necesidades de ambas casas hogares es bastante, es bastante y no se va a lograr resolver ni obtener una solución plena para los menores en una semana que llevamos en plantón. Los pagos se han retrasado a últimas fechas desde que empezó este ejercicio, nunca, por lo general siempre el pago sale desfasado, no ha sido de manera contundente ni correcta como se venía haciendo en otras administraciones y el trato, el trato yo que te puedo decir, por eso están los compañeros acá, el trato de los directivos y de la mayoría de los directivos que están en este momento en el sistema es bastante déspota hacia los trabajadores de base sobre todo. A decir de los delegados sindicales se han cumplido parcialmente con sus demandas, entre ellas la renuncia de las directoras de las casa hogar 1 y 2, sin embargo la falta de recursos y abastecimiento de material y equipo en las instituciones es una constante. Hilda Graciela Pérez Luis, también delegada sindical, puntualizó que la exigencia sobre la salida de María de Fátima García León, directora general del DIF Oaxaca y de la Procuradora para la Defensa del Menor y la Familia, Laura Vargas Mayoral, es irrevocable ante la falta de sensibilidad que han mostrado a los problemas por los que atraviesan los trabajadores al interior del estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.